Los Diablos Rojos del Toluca están determinados a hacer historia y lograr el ansiado título 11 para la institución, aseguró el defensa Jorge Torres Nilo, quien en este sentido consideró que el equipo va contra todo pronóstico y estadística, pues Pachuca es señalado como favorito. A pesar de ser suplente prácticamente todo el torneo, el Pachu Torres Nilo fue el encargado de marcar el gol ante América, que prácticamente aseguró el pase de Los Diablos a la gran final. Al respecto comentó. Pues es una bendición, la verdad, sí, había tenido poca participación, pero siempre me he considerado un jugador profesional que independientemente me pasó el último año con Tigres, en Tigres me tocó participar 10 años y medio y prácticamente el último año en la banca y creo que tengo la madurez para saber, para saber aceptar qué es lo mejor para el equipo y apoyarlo genuinamente y cuando me toca el tiempo y los minutos que me toca, tratar de aportar lo mayor que pueda. Torres Nilo consideró que la fortaleza de Toluca es que a lo largo de este torneo pasó de ser un buen grupo a ser un equipo y después a ser una familia. Ahorita estoy disfrutando esta nueva final, también agradecido con Dios, agradecido con la familia que hemos formado aquí en Toluca, sabiendo que no hemos conseguido nada, que vamos a enfrentar a un gran rival como lo es Pachuca, que ha hecho un extraordinario torneo, pero tenemos fe, tenemos confianza, obviamente en el trabajo que hemos hecho, en la familia que hemos formado, que al principio éramos un grupo, después se formó un equipo y ahorita todos estamos en el mismo canal que es una familia y sabemos que podemos encontrarnos a cualquier gigante y si tenemos la humildad y esa confianza en el trabajo y en Dios, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, podemos dar la vuelta a todos los pronósticos. Desde que se instauró la modalidad de los torneos cortos, ningún equipo que ha calificado a la liguilla como sexto lugar ha podido coronarse. Hoy Toluca tiene esa posibilidad de romper la maldición. Más que enfocarnos y ver ese tipo de cosas históricas o de pronósticos o de estadísticas, nos enfocamos en lo que tenemos enfrente, que es una final, que enfrentamos a un gran rival, que lo respetamos mucho, pero que sabemos que haciendo lo que tenemos en cuanto a la confianza, creemos que podemos salir adelante y tener este campeonato, si Dios nos lo permite. Por otro lado, el defensor consideró que tanto Toluca como Pachuca llegan con necesidad de revancha y también la necesidad de un título. Al final sé que va a ser una linda final, donde los dos queremos lo mismo, donde ellos sí tienen su revancha, pero nosotros también tenemos una escasez de años donde la institución está sedienta de un título y que nosotros somos los primeros que queremos darle esa ilusión y confiamos que podamos lograrla. El jugador, cinco veces campeón con Tigres, dijo que ve el grupo de Toluca un buen ambiente, inercia y unión como para lograr el máximo objetivo, si bien reconoció Pachuca es el favorito. El favorito viene siendo Pachuca porque es el equipo que mejor juega, el equipo que ha sido más constante en el torneo, el equipo que en teoría tiene esa revancha, entonces como ustedes lo han dicho, como te lo vuelvo a repetir, creo que si hablamos de justicia es muy difícil darle en el fútbol y como en la vida darle el galardón a alguien y definitivamente ellos son los favoritos, nosotros sabemos que llegamos con esta inercia de grupo, que a lo mejor con nuestro fútbol no ha sido tan lócido como en el torneo, pero que apelamos a esa fe, a esa inercia de familia que tenemos y obviamente esa fe en Dios también. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.